Cuando salí de La Habana Válgame Dios Nadie me ha visto salir Si no fui yo Una linda guachinanga Allá fui yo Que ese vino tras de mí Que sí señor Si a tu ventana llega Una paloma Trátala con cariño Que es mi persona Cuéntale tus amores Bien de mi vida Coronala de flores Que es cosa mía Ay, chiquita Que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo Chiquita ¿A dónde vivo yo? Si a tu ventana Llena una paloma Trátala con cariño Que es mi persona Cuéntale tus amores No No